Ay mis niños, pues ya basta de tantos perfumes, no sé si subir todos, todos estos, toda esta secuencia de perfumes, perfumes, las voy a aburrir creo con tanto perfume, aunque sé que les gustan los perfumes chicas, pero tanto perfume no sé si les voy a aburrir. Bueno, ahora con los perfumes terminados chicas, el Shasta, este es un body de mi marca favorita, este es el vainilla, delicioso, un body que volvería a comprar un millón de veces, tiene glitter y el aroma dura bastante a pesar de ser un body chicas, pero ya se terminó. Bueno, este no es perfume, pero lo incluía aquí porque pues es una cremita y pasa como ser un perfume, chicas, delicioso, fresco, fresco, este es como, no sé, me imagino el pastito recién cortado, hojas verdes, o sea, literal como lo muestra aquí la imagen chicas, así tal cual, está la imagen, algo verdoso, algo muy natural, algo muy fresco, y chicas, recomendable, pero igual ya no la he visto, ya no he visto esa crema. De hecho es la que no sale tanto. Bueno, vamos con el siguiente, que este tampoco es un perfume, pero sí un perfume para cabello, que de hecho no me lo he terminado, mis niñas, estaba nuevecito, pero el atomizador ya no sirve, así es que tuve que cambiar este, el producto, el líquido, con otro atomizador que tengo por ahí, porque pues, ¡qué delicioso! Este es el irresistible seductor, el que más me gusta, este es mi favorito, de Fuller, perfume para cabello, creo que tiene feromonas, sí, deliciosísimo, chicas, pero lo que falló fue el atomizador, lo mismo con este, mis niñas, lo mismo, este sí no me gusta mucho, este es encantadora, este es fruta, ya saben que la fruta casi no, el perfume es casi no, muy fruta. O sea, sucedió lo mismo, o sea, no se me ha terminado, sino que lo tuve que vaciar en otro atomizador. Y bueno, ya me terminé esta agua de colonia, súper fresca, ahora que estuvo haciendo calor, chicas, me quedó perfectísimo, porque pues, ¡uy! no, calor, yo no soporto la crema, entonces este es muy refrescante, me lo ponía en todo mi cuerpo así para refrescarme de tanto calor que hizo, chicas, y oliendo a lavanda, delicioso, mis niñas, pero igual ya no lo he visto, ese debió haber entrado en perfumes descontinuados, creo. Bueno, el Lady Speed Stick no es perfume, chicas, pero bueno, es un desodorante que casi, casi, ¿no? va en la familia, pues entonces por eso lo metí ahí y ya me lo terminé. Un info, ya me terminé un info, por eso me voy a guardar este, pues es descontinuado, si ya vieron el video de perfumes descontinuados, chicas, entonces ya no hay más donde conseguirlo, así es que ya no más, este lo guardamos, lo guardamos tantito, porque ya me terminé el otro que tenía, un Love Flowers, que este es favorito, chicas, muy, muy, muy cítrico, súper cítrico, a limón, lima, así, muy frutal, cítrico, rico, rico, refrescante. Y este que me lo compré en una tiendita, ¿eh? me acuerdo, chicas, este me acuerdo, miren, todavía les sale. Vean, ahí está, muy bonito, huele muy rico, huele a puro bomboncito, algodón de azúcar, bombonadito, así muy rico, muy bonita la botellita, chicas. Entonces, ya me lo terminé, este otro, de este es de flor de naranjo, este muy otoñal, uy, qué rico, oigan, como no lo guardé para el video de perfumes de otoño, este quedaba perfecto en otoño. Y este, chicas, estuve atomizando mi recámara, mis niñas, es un dulce, un dulcecito sandía, tiene como, también es gourmand, porque como lo encuentro ahí como un cupcake, muy rico, muy rico, sí, es de la princesa, pero voy a guardar la botellita porque está bonita, la botellita está bonita, así como para decorar, eso sí, ya se terminó, y un luna chic, ¿este es el luna chic? No, 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 el luna sweet, muy dulce, dulce frutal, es un súper dulce frutal, tiene como, también como sandía, muy muy juvenil, casi infantil, suelta brillitos, bastantes brillitos, aunque se caen rápido, pero suelta muchos brillitos, muy rico, chicas, muy frutalito, dulcecito, ya, igual se terminó. Y por último, mis niñas, me terminé este Tentación Black, este es el Black, no, ya no tiene nada, buenísimo el perfume, buenisísimo, dura bastante, súper elegante, duradero, riquísimo, finísimo, no, de lo mejor. Ya se terminó, chicas, y ya no he visto más, así que, ¿saben qué? Ya no tengo, ahí, todavía tiene, y ya no tengo, chicas, ya, este fue el último, este fue el último y me preocupa porque ya no lo veo más en el catálogo. Bueno, chicas, estos son mis perfumes terminados, espero que les haya gustado este videíto, nos estamos viendo en los próximos más, así que suscríbanse para que no se pierdan ni uno solo. Bye!